Oiga y atentos porque hoy día hay más razones para jugar la lotería. No hubo ganadores en el sorteo de anoche del Powerball, con lo cual el premio gordo se eleva hoy a usted a 575 millones de dolarucos. Así es mi Martín, este monto se ha ido acumulando desde el pasado mes de octubre, cuando por primera vez alguien se llevó el premio mayor. Así que mañana miércoles será el próximo sorteo y todos tendremos la oportunidad de ganar, si es que jugamos obviamente, ¿no? Y si quiere llevarse el efectivo así directo y no que se lo paguen de mes a mes, son 409 miserables millones de dólares. Casi nada. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Bueno, y sueña colombiano y sueña cubano, aquí no importa.